Señores, continuando con el tema de la problemática que está afectando al mundo completo, no lo voy a mencionar en esta ocasión ya que YouTube bloquea y también pone la mira a todos los canales que mencionan a esa situación. Y sucede que Apple recientemente anunció de que va a cerrar por un lapso de aproximadamente dos semanas todas las Apple Store que están fuera del territorio de China. Más adelante les voy a explicar por qué fuera de China específicamente, pero asimismo la compañía en un comunicado por medio de su página web oficial, específicamente en la Newsroom, anunció de que todas sus Apple Store van a estar cerradas por un lapso de dos semanas. En palabras de Tim Cook, dicen en el comunicado de que cerraremos todas nuestras tiendas minoristas fuera de la Gran China hasta el próximo 27 de marzo. Estamos comprometidos a brindar un servicio excepcional a nuestros clientes. Nuestras tiendas en línea estarán abiertas en www.apple.com o puede descargar la aplicación Apple Store en la App Store. Como dijo el presidente Lincoln, en una época de grandes adversidades la ocasión está llena de dificultades y debemos de alzarnos con ellas. El desafío es nuevo, así que debemos de pensar y actuar de forma innovadora. Ahora bien, la pregunta en esta ocasión es por qué Apple no cerró las tiendas en China. Y en el comunicado oficial hay un espacio en donde dice de que primero quiero reconocer a la familia de Apple en la Gran China. Aunque la tasa de infecciones ha disminuido drásticamente, sabemos que los efectos de esa misma situación todavía se sienten con fuerza. Quiero expresar mi profunda gratitud a nuestro equipo en China por su determinación y espíritu. A partir de hoy, todas nuestras tiendas en China se han abierto. O sea, en China ya se está manejando un poquito mejor la situación y Apple reabrió recientemente las tiendas o las Apple Store en China. También cabe resaltar que Apple está realizando grandes donativos para poder contrarrestar toda esta situación. Y aquí en este artículo dice que en paralelo la empresa había hecho una donación por 15 millones para ayudar a combatir la situación.